Estamos presentando un sencillo acto de entrega de certificado a los funcionarios que realizaron los cursos de Guaraní Relaciones Públicas. Estos cursos fueron ofrecidos por la Secretaría de la Función Pública. Cada curso tiene una duración de 40 horas cátedra. Vamos a tener la presencia del señor Viceministro de Industria, el Ingeniero Invernisi. Tenemos la presencia de la Directora General de Capacitación de la Secretaría de la Función Pública y los funcionarios que van a recibir sus respectivos certificados. Bueno, para nosotros esto es un éxito. La mayoría del grupo comenzó con un 40 funcionarios cada grupo. Y como siempre hay una leve deserción, pero podemos decir que logramos en un 80-90% de efectividad con ellos.